Bienvenidos a esta Jornada Cultural de Argelia, que con tanto esmero y cariño, la Embajada de Argelia en México y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo hemos preparado para ustedes. Nos vamos a sumergir en la cultura de un país enorme y maravilloso. Quiero agradecer a Imene Gelife la donación que hará a este museo de uno de los murales que se exhiben en esta muestra, los vientos del sur y que se sumará a las colecciones del museo. Y enfatizar que es así como se han construido los acervos de este noble recinto, gracias a la generosidad y a la buena voluntad de gobiernos y artistas. El viaje cultural que tenemos por delante el día de hoy es una muestra ilustrativa de la belleza, pero también de la diversidad cultural que caracteriza a Argelia. Tendremos la oportunidad de vislumbrar sus paisajes a través de la fotografía, de experimentar sus sabores y aromas con una degustación culinaria y también con sus magníficos tés. Podremos conectarnos con su gente y sus tradiciones a través de la moda, la pintura y la danza. Este evento es una muestra de colaboración cultural y de afecto que se profesa en México y Argelia a lo largo de seis décadas de prolija cooperación bilateral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!